Chicos, ¿dónde estamos? Hoy no estamos en... bueno, estamos confinados dentro de la oficina porque estamos haciendo un trabajo que es muy interesante, pero no podemos hablar de él, ¿no? No, no podemos hablar de él, pero lo que podemos decir es que estamos en un croma y hemos tenido que venir a la ofi desde nuestra casa, de la que llevábamos sin salir, quitando las compras un mes, hasta la oficina. Yo íbamos en dos coches distintos porque no teníamos cada uno una mascarilla. Con nuestros permisos firmados por la empresa que nos contrata. Y yo he pasado miedo en el trayecto, ¿tú no? Yo iba detrás de Antonio como... Yo sí, yo iba como... no sé, como las... No había nadie, muy poca gente. Como sintiéndome culpable de una cosa que hacía normalmente antes sin darle ninguna importancia. Qué locura. Me sentía culpable. Enseñales un poco, voy a coger la cámara y te enseño. Bueno, el caso es que hemos venido aquí para grabar una cosa, los dos somos autónomos, los dos hemos podido salir con este permiso firmado, lo llevamos en el coche por si nos para la policía, pero fijaos que mi amiga Esther se moría de la risa porque yo estoy totalmente a favor de las chuletas. Las chuletas, lo siento, ¿eh? Si hay algún profe o profa que se enfada. Los profesores dan clases con chuletas, con guiones. Yo los llamo guión chuleta. Entonces, como no tenemos pronter todavía, que vamos a tener que el pronter es eso que los presentadores van leyendo, yo he traído esto para mi texto. Y Antonio se reía un poco al principio, ¿no? O sea, le ha hecho gracia. Y luego él me ha pedido que le haga a él su propio pronter chuleta. Y aquí, con la cámara, el que no tal, yo con los cascos, íbamos haciendo así. Y nos ha salido bien. Ya enseñaremos el vídeo, ¿no? Sí, cuando lo hagan. Hemos tenido esta pequeñita luz para compensar con la luz que entra por la ventana aquí y lo hemos tenido que hacer por separado porque no cabíamos bien. Esto es lo que se llama, le llaman un croma. ¿De dónde vendrá? ¿De croma? Bueno, ya lo veremos. ¿Qué es? No, es que, por ejemplo, ayer no sabíamos. Croma viene, yo creo, de color. Y es un color que se elimina. Para luego poner detrás, tiene que ser verde, que en casa tenemos uno chiquitito, pero tenía que cubrirnos enteros los pies, porque luego ellos nos van llevando a los sitios donde quieran llevarnos, que de eso va esta propuesta de esta empresa. Sí. No es de llevarnos de viaje, no es una agencia de viaje. Bueno, y además Mano de Santo entra también aquí. Está Club Club, está Uroclime, Mano de Santo, está Epsilon Media, está... Están muchas empresas. Expartan Studio. Con esto, iba yo en el coche. Puchero de plata. Mirad que bien para el maquillaje. Luxora. En todas las empresas con las que... ¿Hay algo que te quieras llevar de la ofi, Antonio? Me tengo que llevar algunas cositas, porque con el este me dejó sin... Mirad, Antonio ha venido con esto, con esto, pero sin mascarilla. A ver si conseguimos mascarilla. Esto te lo quieres llevar, ¿no? Sí, no, por favor, no lo toques. Brindamos. No, no lo toques, Dios mío. Bueno, pues, la verdad que a mí me ha encantado venir a Mano de Santo. Ha habido un momento que le he dicho a Antonio, mierda, se me había olvidado la situación real, porque estábamos aquí emocionados grabando, pero bueno, mira, por lo menos hemos salido un poquito de casa, que no se debe salir, pero... Hombre, es por trabajo justificado. En este caso, en este caso, sí. ¿Eso qué es? Ah, tu bandurria. No, esto es... Esto es... En el barrio japonés de Los Ángeles compramos un ukelele maravilloso. Un ukelele fantástico. Y aquí está lleno de... Mira, aquí sí que tenemos caretas. Ah, me voy a llevar cosas de estas para... Porque enfrente, cuando aplaudimos... No, pero esa mía... Hay unos niños chiquitines que yo les hago todos los días, les saco alguna cosa para animarlos, pobrecitos. Y están ahí los dos esperando. Pues llévate la mexicana mejor, porque el señor le da miedo. El señor, vale. El señor es que es desagradable. ¿El diablo? El diablo da miedo, ¿no? ¿Es él? No, pero se ríe, ¿eh? Sí, vale, vale. Hijo, es que pobrecitos míos, están tan aburriditos. Guantes de boxeo. Bueno, pues ya está. A ver, ¿qué más hay? No, esto sí que le da miedo. La de Scream. Que no, que son chiquitines. Pero bueno. Mira, es que está sin... Oye, ¿podías mirar? Sí, ponte esa. Oye, ¿podías mirar si tenemos algo en la nevera? ¿Está podrida? Sí, se ha podrido. ¿Está podrida? Entonces no me la miré. ¿Y por qué no la tiras? ¿Por qué? No, en la nevera no hay nada. Agua y ketchup. La voy a tirar, Antonio, porque mira, se está partiendo en trozos. ¡Qué pena! Bueno, pues no voy a llevar esta, esta y el diablito, no. Es que son chiquititos. Vale. A ver. Oye, pero hasta... Voy a bajar la basura, Antonio. Sí, pero... Bueno, a ver. Ostras, qué bonita es, ¿eh? Es muy bonita. A ver, ando una foto ahí. Uy, me sale la nariz. Bueno. He hecho fotograma. Pues ya está. Nos llevamos... No, es que esto es un poco raro para los niños, ¿no? Peleas de... Ahí llevo esta. Uy, esto. Bueno, una cosa que hemos visto es que no había ni Dios por la calle. O sea, en un barrio tan frecuentado como... Como acacias es la leche. O sea, nadie por la calle. O sea, estamos cumpliendo el confinamiento a saco. Pero a mí, jo, me ha dado pena sentir una mezcla de miedo. Yo tenía más miedo que tristeza porque me daba miedo que me parara la poli, que no he visto a polis. Yo sí, yo he visto guardia civil. Justo en el carril... Uy, se me ha enganchado el dedo por eso. Justo en el carril contrario pasaba la guardia civil y pasaba rápido. Si hemos visto dos ambulancias... Sí, sí. A tope, a toda velocidad. O sea, da cague que te cagas. Da cague, da bajón y da tristeza este momento. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, Antonio. Esta marina... Hoy es el cumple de nuestro hijo. Ah, es el cumple de Hugo, es verdad. Que me dé 13, tiene 14 años ya. Que para mí es pasar un poco a un señor de Murcia ya, ¿no? De 13 a 14, hay un cambio bestial. No, no la despiertes, que se despierta. No, no la despierta, pero no te pierdes encima de ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eh, es un regalo! Sí. ¡Ah, es un regalo de toda la familia, eh! A ver, ¿qué tal? Mi hermanita. ¡Uh! ¡No me lo creo! ¡El Hansman Elite! ¡Ostras! ¡Hansman Elite Optomechanical Gaming Keyboard. ¿Lo puedo probar? ¡Claro! Oye, pero... ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Marina! ¡Ay, no soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sabía que era. ¡Gracias! Bueno, chicos, vamos a probarlo. Y ahora mami viene porque ha ido por la tarda. Mami ha ido por la tarta. O sea, que es un regalo de los tres. Y luego una carta, pero eso es íntimo y personal. Y no la vamos a sacar aquí, la carta que te ha escrito la familia. Perfecto. Chicos, vamos. No, pero primero vístete, tío. Vístete y peínate un poco. ¡Claro! Y qué majo. Muy rico. Estamos muy contentos con ellos. Bueno, chicos, este vídeo es un poquito más corto porque no nos ha dado tiempo a haceros algo más. Un blog más tal. Sí. Mira, yo quiero ponerlos al día en Instagram porque a mí lo que me gusta en Instagram es volver a comentar. Y como en YouTube no se puede, nos vamos a poner al día en Instagram con el vídeo del día actual. Lo vamos a sacar a la vez y así podemos comentar. No, espera. Yo estoy teniendo problemas. No me deja Instagram subir los vídeos. No, no, no. Si yo lo que digo es una foto del vídeo que yo suba hoy, a lo mejor lo pongo en el link y se van a través de ahí a YouTube. Pero quieren comentar al día en Instagram. Que no me estén comentando el del vídeo de hace cinco días, sino en el momento. ¿Y no es mejor una story que dejar ahí una foto? Pues una story. Una story que suben y dan al tal. No, porque a mí me gusta mucho hablar con la gente. No, pero la story pueden comentar aparte de grabar el vídeo. No, lo mismo. Están más escondidos. Déjame poner una foto, por lo menos una foto del vídeo de hoy actualizada en Instagram para poder hablar de hoy, de lo que os hemos contado hoy. ¿A qué os parece bien? Pues pasaos por Instagram. Un besito muy grande. Nos vamos otra vez. Está saliendo el sol. Nos vamos otra vez a nuestra casa, que es donde debemos estar. Y mañana os grabamos otro vídeo desde allí. Un besito muy grande. Chao. Chao. Ya vamos por la chica. ¿No le duele la muñeca? Mucho. ¿Sí? Sí. Al principio, luego después ya te alcanzabas. No le duele la muñeca.